Muy buenos días. Vamos a ver este último tema, ya de esta séptima unidad, lo que es el balanceo de ecuaciones químicas. ¿En qué se basa este tema? Bueno, balanceo significa justamente equilibrar una ecuación química. ¿Cuál es el principio, profesor? Que todo lo que entra debe salir. Exactamente si entra una cierta cantidad de átomos, debe salir la misma cantidad de átomos. Para esto existen varios métodos, una infinidad de métodos. Nosotros vamos a aprender el día de hoy dos de ellos, ¿Sí? Uno el más simple y uno un poco más complejo en aspecto calculístico, pero es algo que tú ya has visto a lo largo de lo que es el curso de matemática, sobre todo en álgebra, las ecuaciones, ¿No? Cómo despejar ecuaciones para hallar el valor de cada incómodo. Tener en cuenta lo siguiente, lo que vamos a hallar son los coeficientes estequiométricos. Recordarás tú, en una ecuación química, tenemos, por ejemplo, un compuesto A más B, que sale un compuesto C más D. recordar que en la ecuación química estos son los reactantes o reactivos, ¿Sí? O insumos, y estos son los productos o resultados, ¿Sí? O resultantes. Y te indiqué también que había números enteros, ¿No? Que acompañan a estos compuestos, ¿No? Y estos de acá, A, B, C, y D, son los llamados coeficientes, coeficientes estequiométricos, estequiométricos, ¿Sí? Estos coeficientes estequiométricos son números, ojo, son números enteros, enteros, ojo, positivos. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así, ¿No? Son números naturales, vamos a decir, básicamente, ¿No? Son enteros positivos, tú ya sabes, el término entero, no es fraccionario, no puede ser decimal, y positivo, no puede ser negativo, en pocas palabras, ¿Ah? Mayores que uno, obviamente. ¿Qué cosa me representan estos coeficientes estequiométricos? Te voy adelantando algo que ya vas a ver en secundaria, ¿No? Representan representan el número de moles. Este término lo vamos a utilizar bastante en la secundaria. Representan el número de moles de cada compuesto. de cada compuesto, el número de moles de cada compuesto, pero a su vez representan algo más. Este número de moles indica lo que es la cantidad de cada átomo que hay presente en la ecuación, ¿No? Y por ende, que indican el número de átomos de cada el número de átomos de cada elemento químico de dicho compuesto. ¿Sí? Balancear significa igualar, equilibrar, ¿Sí? El balance de ecuaciones es el proceso con el cual consiste en igualar el número de átomos de cada elemento químico en ambos lados de la ecuación química. Justamente es esto, balancear. Sirve para hacer cumplir la ley fundamental de las reacciones químicas, que es la ley de la conservación de la masa. O también conocido como ley de la boicier, o la ley de nuestro, del científico, la boicier, que planteó que hay un equilibrio de masas. La cantidad de masas al inicio es la misma al final. Y por ende, la cantidad de átomos es la misma, ¿No? Entonces, balancear, que justamente va a ser nuestro balancear, justamente es, es igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación química. Listo. Para ello, por ejemplo, una reacción clásica. La formación del agua. Hidrógeno más oxígeno, mira, agua, H2O. Si tú te das cuenta que hay dos hidrógenos, mira, H2, dos hidrógenos, H2, dos hidrógenos. En el caso de los hidrógenos, hay dos hidrógenos al inicio y dos hidrógenos al final. El hidrógeno está equilibrado, pero mira el oxígeno. Dos hidrógenos al inicio, pero solamente uno al final. ¿Cómo hacemos que dos y uno sean iguales? Vamos a ver el primer método, el método del tanteo. ¿Cómo hago que A sea igual a B? ¿Cómo es eso? Muy fácil. A A lo multiplico por B, y a B lo multiplico por A. Lo cruzo. Es decir, a este lado hay dos, y a este lado está un átomo, ¿no? ¿Cómo hago que dos y uno sean iguales? Muy fácil. A él lo multiplico por uno, y a él lo multiplico por dos. De tal manera que sucede esto, mira. A él lo multiplico por uno, y a él lo multiplico por dos. De tal manera que, mira, uno por dos, dos. Dos por uno, dos. Ya tengo dos oxígenos. Dos oxígenos acá, y dos oxígenos acá. Dos oxígenos en los reactantes, y dos oxígenos en los productos. ¿Correcto? Muy bien. Al hacer esto, ya cambió la cantidad de hidrógenos. Mira, porque ahora ya no serán dos, eran dos por dos, dos por dos, cuatro hidrógenos. Y acá hay dos. Entonces yo digo, ahora acá hay dos, y acá hay cuatro. ¿Cómo hago que dos y cuatro se igualen? En este caso, dos tiene que ver con cuatro, ¿no? Dos, ¿Con qué número multiplicado se igualaría a cuatro? Por dos, ¿Sí o no? Dos por dos me da cuatro. Entonces acá va dos. Y estaría equilibrado, mira. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Uno por dos, dos oxígenos. Dos por uno, porque acá está el uno, dos oxígenos. Está equilibrado esta ecuación, está a balancear esta ecuación. El método que acabo de hacer se llama el método de tanteo, el método de simple inspección, ¿Sí? Y es el método que vamos a aprender el día de hoy. Métodos. Métodos. Existen infinidad de métodos. El primer método se llama por por tanteo. Por tanteo. O también llamado o simple inspección. El segundo método se llama el método algebraico. Hay un tercer método que lo vas a ver ya en la secundaria, que se llama el método redox. También en la secundaria va a ver otro método que se llama el método de en medio ácido. Y también en medio básico. Estos son métodos que vas a aprender en la secundaria, ¿No? Hay más métodos. Métodos de la neutralización, métodos de yon-electrón, etcétera. Hay distintos métodos de balanceo. ¿Qué profesor? No es solamente uno o dos métodos, no. Son una infinidad de métodos. ¿Y cuándo voy a utilizar esos métodos? Va a depender de la ecuación. Va a haber ecuaciones mucho más complejas. O sea, mucho más difíciles que estas. O sea, más grandes inclusive, como otros compuestos que todavía no hemos visto. ¿Correcto? Pero poco a poco va sirviendo a lo largo de lo que va a centrar ya a secundaria, ¿No? Es una introducción a lo que va a salir en el curso de química, ¿Sí? Lo que va a salir en el curso de química cuando veamos reacciones químicas, propiamente dicho. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿En qué consiste el método del portanteo o simple inspección? Como su propio nombre lo dice, hay que tantear. Hay que ir buscando, así como hemos hecho. ¿Sí? Igual a. Uno de los métodos es el llama el método del cruce. Yo cruzo, mira, ¿Cómo hago que A y B sean iguales? Simplemente los cruzo. A lo multiplico por B, ya B lo multiplico por A. Otro ejemplo, ¿No? Si por acá hay dos átomos de de un elemento y del mismo elemento hay tres átomos por el después de la ecuación, después en los resultantes, ¿Cómo hago que dos y tres sean iguales, chicos? El cruce, ¿No? A él por tres, ya él por dos, de tal manera que ahora hay seis acá y seis acá. Eso es un ejemplo. Ahora, si los números tienen que ver, hay que multiplicar al menor por un factor que se iguale al mayor, siempre y cuando tengan que ver. Por ejemplo, dos y cuatro. Dos y cuatro tienen que ver, ambos tienen mitad, ¿No? Entonces, a dos lo multiplico por dos para llegar a cuatro. Por ejemplo, ¿Qué tal se me hubiera resultado? Dos por acá y acá seis. Dos y seis tienen que ver, entonces, a él solamente lo multiplicaría por tres. ¿Y a él por cuánto? Por uno, nada más, ¿No? De tal manera que seis y acá también seis, ¿No? Por dar un ejemplo. ¿Correcto? Entonces, si tienen algo que ver, solamente a él, al menor lo multiplico por el factor que al multiplicarse igual al mayor, siempre y cuando tenga que ver. Si no tienen nada que ver, por ejemplo, dos y tres, se cruza. Ok. Ese es el método de simple inspección. El método de simple inspección o portanteo es el método que vas a utilizar sí o sí, a menos que te digan otra cosa. Es el método que quieras o no, lo va, es lo primero que tienes que pensar. ¿Y en qué consiste este método, chicos? Ya hemos visto, igual al profesor, ambos lados, sí, pero teniendo en cuenta un orden. Primero, vas a balancear a los elementos metálicos. Ya hemos visto los elementos químicos. ¿Quiénes son metales? ¿Te acuerdas de la escalerita? En total de periódica, ¿No? Acá hay un elemento, elementos, ¿No? Para acá eran metales y para acá eran no metales. El único no metal de este lado era el hidrógeno, ¿No? Este va por acá, ¿No? Son no metales, ¿No? Por ejemplo, este es un no metal. Es el único no metal. Lo demás son metales, incluidos los de abajo también. Todos estos son metales, ¿No? Y de la escalerita para arriba y con el hidrógeno son no metales, incluyendo los gases nobles, ¿Te acuerdas? De la escalerita de los metaloides. Muy bien, chicos, dicho esto, el primero, el primero, lo primero que tienes que buscar son los metales. De no haber metales, buscas recién los no metales. Por último, balancearás el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, para que está ahí, ese cuadrito, ¿No? El orden. Primero los metales, luego los no metales, que no sean hidrógeno y oxígeno, luego el hidrógeno y por último el oxígeno, en ese orden. Hidrógeno y oxígeno. Luego se hace un balanceo final para poder corroborar, comprobar, verificar si está correcto cada uno de los equilibrios, del equilibrio que se pueda dar, ¿No? Ahí tienes un ejemplo de una ecuación un poquito más compleja, de cómo se ha hecho cada uno de ellos. Yo te voy a enseñar en qué cosas significan los paréntesis, cada uno de los coeficientes. El segundo método que vamos a ver también el día de hoy es el método algebraico. ¿Cuándo voy a utilizar el método algebraico? Porque no lo puedo utilizar en cualquier ecuación, pero se utiliza siempre y cuando uno, el problema te lo indique. Si no te indica nada, es por tanteo. Se supone, se asume que es por simple inspección, al ojo como se dice. Pero si te dice algebraico directamente, vas a tener que utilizar este método que consiste en realizar ecuaciones aplicando el método algebraico. También conocido por coeficientes indeterminados, ese método. ¿Cómo? ¿Y qué consiste esto? En hacer sistemas de ecuaciones para resolverlo. Pero tú ya sabes hacer eso porque en matemática ya lo has visto, ¿No? Tu profesor Henry, ustedes han visto el, este método. ¿Cuál profesor? Hemos visto ecuaciones, lo han visto de forma de ecuaciones algebraicas. Por eso se llama el método algebraico. Ecuaciones algebraicas. Ya vamos a ver cómo se resuelve. Muy bien, vamos a comenzar con los ejercicios para aprovechar. Solamente esto es la parte teórica, ya les indiqué que algunas cosas no están en sus separatos, solamente para complementarlo lo copian y aquí comenzamos el desarrollo. Dice acá, balancear y hallar la suma de coeficientes de las siguientes reacciones en cada caso. Si te dice balancear y no te dice qué método, qué método vamos a aplicar, el método portantero. Entonces vamos a aplicar uno cada uno. Y te piden, ojo, te piden dos cosas, balancear y la sumatoria de los coeficientes en cada caso. ¿No? En cada caso. ¿Listo? Es decir, la suma de estos numeritos, estos coeficientes. Recuerda que estos son los coeficientes estequiométricos. ¿Verdad? Muy bien, la primera ecuación. La primera ecuación. Tenemos acá la siguiente ecuación. Mira, es una ecuación que ya hemos visto. Por eso, ¿dónde la hemos visto? En la clase pasada hemos visto este tipo de ecuaciones, ¿no? ¿Quién me puede decir qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es esta? Ah, simple sustitución, ¿no? Porque mira, el zinc sustituye al hidrógeno, de tal manera que es zinc con cloro, ahí está, y el hidrógeno sale solito, ¿te acuerdas? Simple sustitución, ¿ya? Simple sustitución. Acá es HCl más zinc me da zinc más cloro 2 sub 2 más H sub 2, ¿no? HCl más zinc me da zinc cloro sub 2, ¿no? H2 más H sub 2. Entonces, como no me dan ninguna, ningún tipo de restricciones, vamos a hacer el método de tanteo. Comencemos por los metales. Aquí tenemos hidrógeno, cloro y zinc. Entonces, comencemos por el metal zinc. Digo acá, acá hay un zinc, profesor, no veo nada. Recuerda que si no ves nada, acá es uno. Un zinc. Y acá, mira, no veo nada. Uno por uno, un zinc. Esto quiere decir que el zinc ya está balanceado. Si algo pasa por acá, tenemos nosotros que cambiar. Si acá le ponemos dos, acá le ponemos dos. Si acá le ponemos uno, acá debe ser uno. Si acá le ponemos tres, acá debe ser tres. La relación es de uno a uno. El zinc está balanceado prácticamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el no metal, el cloro. El cloro. Por este lado hay un cloro, mira. No hay nada, acá uno por uno, uno. Y aquí, como resultado hay, mira, cloro sub 2. Uno por dos, dos. ¿Cómo hacemos que uno y dos sean iguales? Uno tiene que ver con dos, claro que sí. Facilita, profesor, a él lo multiplico por dos, uno por dos, y a dos lo multiplico por uno. Este factor dos va acá. Dos por uno, dos. Y acá este dos, dos por este uno, me da dos. Al hacer este balanceo, este coeficiente también afecta al zinc. Allá, de relación de uno a uno. Entonces, acá también va uno, ¿Sí? De uno a uno. Si acá hubiera ido un dos, como está de uno a uno, entonces acá, este uno para llegar a ser dos por dos, acá también tengo que multiplicarlo por dos. Lo que haga acá, se realiza acá también. Entonces, acá ya hemos corroborado, corroborado que es por uno. De tal manera que ahora sí está balanceado. ¿Cuánto nos sale? Acá, mira, nos sale dos, dos cloros, dos cloros. Un sin, un sin. Ya está balanceado. Listo. Luego sigue el hidrógeno. Hidrógeno. ¿Hay hidrógeno? Sí. Por último, el oxígeno. ¿Hay oxígeno? No. No hay oxígeno por eso, por lo tanto, no lo tome. Bueno, según lo que esté, pues, obviamente. Al hacer esto, mira, dos por uno, mira, dos por uno, ¿Sí o no? Dos por uno me da dos, dos hidrógenos acá. Y aquí tengo uno por dos, dos, ¿No? ¿Sí? Acá tengo uno por dos me da dos. Ahora, ¿Cómo hago que dos sea igual a dos? Simplemente, este dos ya está, mira, ¿No? ¿Sí? Acá este dos ya está. Listo, para que me entiendas. Dos por uno, ya está el dos acá. Y acá tengo dos también, ¿No? Uno por dos, dos. ¿Cómo hago que sean iguales? ¿Qué coeficiente le pongo acá? Porque este ya es coeficiente. Este dos ya es coeficiente. ¿Qué coeficiente le pongo acá? Fácil, profesor, por uno. De tal manera que me da dos, ¿No? De tal manera que me da dos. Y listo. Aquí iría uno, chicos. Acá iría uno. Este coeficiente. Él se queda ahí normal. Y vamos a corroborar. Dos hidrógenos, uno por dos, dos hidrógenos. Dos por clor, dos por uno, cloros, dos cloros. Y acá uno por dos, dos cloros. Uno por unos, un sin. Uno por uno, un sin. Está balanceado. Los coeficientes son dos, uno, uno y uno. Entonces, me están pidiendo también la sumatoria de coeficientes. Chicos, acabo de balancear ya por el método del tanteo. Me piden ahora la segunda parte. Entonces, me están pidiendo el, la sumatoria de coeficientes. ¿Qué significa, chicos? Sumar estos numeritos. Entonces, sumatoria de coeficientes. ¿Cómo sería? Sería dos más uno, más uno, y más uno. ¿Cuánto sale esta suma? Dos más uno, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco. ¿Sí? Dos más uno, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco. Por lo tanto, la sumatoria de coeficientes será igual a cinco en este primer problema. Segundo, segunda ecuación. Muy bien. Rápidamente, ahora, quizá acá. CH4 más O2. Me da como resultado CO2 más A1. Muy bien. Aquí este espacio va a ir los coeficientes que vamos a ir encontrando. Comencemos entonces por los elementos metálicos. No hay ningún elemento metálico. Entonces, los no metales. Aquí tenemos al carbono. El carbono. Por este lado no veo nada. Ajá, hay un carbono. ¿Hay algo más por acá? No. Por este lado veo a un carbono. Entonces, la relación es de uno a uno. No va a, no va a haber cargos. Luego, el hidrógeno. Balanzamos el hidrógeno. Acá hay, mira, uno por cuatro, cuatro hidrógenos. Mientras que en la, en el resultado hay dos hidrógenos. Como hago que cuatro y dos sean iguales a él por dos. A él por dos. Y a él por uno. ¿No? Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por uno, cuatro. Y dos por dos, cuatro. Cuatro. Eso quiere decir que aquí va uno y aquí va dos. Para que sea dos por dos, cuatro. Uno por cuatro, cuatro en hidrógenos. Al hacer esto, se afecta al carbono. Mira, un carbono. Entonces, acá ya debe ser sí o sí un carbono. De esa manera, uno a uno se cumple. ¿Sí? Tiene balanceado el carbono y el hidrógeno. Vamos a ver el oxígeno. Acá tengo uno por dos, dos. Mientras que acá, mira, acá ya tengo, mira, en los dos lados. Tengo uno por dos. Mira, que es uno por dos. Más, más, dos por uno. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale esto? Uno por dos es dos. Más, dos por uno, dos. Me sale cuatro. Aquí hay cuatro en total. Acá tengo dos oxígenos y acá tengo cuatro oxígenos. ¿Cómo hago que dos y cuatro sean iguales? Entonces, a él por dos. De tal manera que el resultado es cuatro. Con el cuatro ya está balanceado. La sacaba dos, chicos. Ahí va dos. ¿Listo? Corroboremos. Uno por c, un carbono. Uno por c, un carbono. Uno por cuatro, cuatro hidrógenos. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Dos por dos, cuatro oxígenos. Acá, uno por dos, dos. Y dos por una, dos. Dos más dos, cuatro. Cuatro oxígenos por acá y cuatro oxígenos por acá. Está balanceado. Entonces, lo único que me falta ahora es la sumatoria de coeficientes. La sumatoria de coeficientes. Aquí es igual. El primer coeficiente, chicos, uno. Más el segundo coeficiente, dos. Más el tercer coeficiente, uno. Más el cuarto coeficiente, dos. ¿Cuánto sale? Bueno. Uno más el tercer coeficiente. Uno más el tercer coeficiente. Uno más dos, tres. Más uno, cuatro, más dos, seis. Por lo tanto, la sumatoria de coeficientes es igual a seis. Es igual a seis. Listo. La sumatoria de coeficientes es igual a seis. ¿Está claro? No confundirlo con este de acá. Este dos más dos. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Uno por dos. Uno por dos. Aquí sale dos. Dos. Dos por una, dos. Y esto me sale cuatro. Esto es el carácter. Muy bien. Eso viene a ser justamente la segunda ecuación. Para no hacer mucho espacio, voy a hacer acá la tercera ecuación. ¿Ya? O sí me puedo alcanzar abajo. A ver, vamos a ver qué tan grande es la tercera ecuación. La tercera ecuación es... Ah, es chiquita. Así que sí lo puedo hacer acá. Tercera ecuación. Es acá. Mira, esto es cómo se produce el amoníaco. Es lo que utilizan para limpiar los vanos. Mira, es una ecuación bien sencilla para resolver. Entonces, comencemos por los no metales. Tenemos el nitrógeno. Nitrógeno, no metal. Mira, acá hay uno por dos. Acá hay dos. Mientras que para este lado solamente hay uno. ¿Cómo hago que dos y uno sean iguales? Facilito, profesor, a él por uno y a él por dos. Los cruzo. De tal manera que aquí me resulta dos y acá me resulta dos y ahora sí está balanceado, ¿no? Dos y dos son iguales, ¿no? Acá por uno y acá por dos. Al hacer ello, ya cambio el panorama para el hidrógeno. Mira, ahora el hidrógeno por este lado es dos, dos hidrógenos y ahora ya cambió. Dos por tres, ¿no? Este dos que es de él acá multiplicará a este tres resultando ser igual a seis. ¿Cómo hago que dos y seis sean iguales? Muy fácil, profesor. A él tengo que multiplicarlo por tres. De tal manera que ahora él es ¿Quién es? Seis. ¿Y seis es igual a seis? Sí. Entonces, ¿por cuánto? Por tres. Corroboremos. Uno por dos, dos nitrógenos. Dos por uno, dos nitrógenos. Tres por dos, seis hidrógenos. Dos por tres, seis hidrógenos. Está completamente balanceado. Entonces, la sumatoria de coeficientes será primer coeficiente uno, segundo coeficiente tres, tercer coeficiente dos. ¿Cuánto sale, profesor? Uno más tres, cuatro, más dos, seis. Por lo tanto, acá lo voy a poner, la sumatoria de coeficientes en este tercer tercera ecuación es igual a seis. ¿Qué es igual a seis? Mira, acá sale cinco, acá sale seis y acá también sale seis. Vamos a hacer la cuarta ecuación. La cuarta ecuación. Dice acá, CA es un poquito más grande, ¿no? Entonces, vamos a poner acá por aquí, Ca, CO3, calcio, carbono, oxígeno, sub tres, ese es el carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio, ese se llama. Más adelante vamos a aprender los, vamos a aprender los, cada uno cómo se llama cada compuesto. CO2, más CO2. Esto ya hemos visto cómo se llaman estos, estos compuestos, calcio o óxido de calcio, ¿sí? O monóxido de calcio. CO2, dióxido de calcio, ¿te acuerdas? Hemos visto óxidos. Este es un óxido no metálico y este es un óxido metálico. Este es una reacción de descomposición, ¿te acuerdas? Todo está junto y ahora se dispersa, reacción de descomposición. Hemos visto tipo de reacciones. ¿Recuerdan eso? En la clase pasada hemos visto tipo de reacciones. Esa es una reacción de descomposición, ¿no? Muy bien. ¿Y esto cómo se llama? Óxido de calcio o monóxido de calcio, que es el dióxido de calcio, de carbono, dióxido de carbono. Muy bien, comencemos con el balanceo. Primero los metales. El calcio es un metal. Acá no tenemos nada que significa que hay uno. Pero acá no tenemos nada, significa que acá hay uno. Un calcio, un calcio. Por lo menos está balanceado. ¿Por qué uno pone de frente uno y uno? Ya hemos visto que no necesariamente va a quedar ahí. Puede cambiarlo. Por acá hay un cambio, por ejemplo. Podría cambiar. Luego viene el no metal, el carbono. Tenemos un carbono aquí y acá tenemos un carbono acá. Entonces, por el momento es de uno a uno. Oxígeno. Tenemos tres acá y acá tenemos, mira, uno por uno, uno, más uno por dos, dos. ¿Cuánto sale acá? Tres. Ah, mira, tres es igual a tres. Este es un primer caso en el cual todo está balanceado, si te das cuenta. Ya todo está balanceado, mira, carbono, calcio y el oxígeno. Está balanceado. Por lo tanto, en este caso, todo está balanceado, todo es uno. Uno, uno y uno. Ya está todo balanceado. ¿Sí? Y corroboremos un calcio, un calcio. Un carbono, un carbono. Uno por tres, tres oxígenos. Uno más dos, tres oxígenos. ¿Ya? Tres oxígenos. ¿Listo, chicos? Entonces, la sumatoria de coeficientes sería uno más uno más uno. ¿Cuánto sale? Tres. La respuesta, entonces, por lo tanto, acá lo voy a hacer, la sumatoria de coeficientes será igual a tres. Será la respuesta a este problema, a esta cuarta ecuación. Miren, parece más grande que los demás, pero era más fácil de balancear. Quinta ecuación. Esta quinta ecuación nos da la siguiente reacción. C sub tres H8 más O sub dos me da CO2 más agua. ¿Sí? C sub tres H sub ocho. Esto se llama el propano. Es el gas propano. C tres H sub ocho. ¿Sí? Se llama el propano. Más oxígeno. Ah, ya que es una reacción de combustión. ¿Completa o incompleta? Completa, ¿no? Porque acá sale CO2 más agua. ¿Sí? Esto es lo que sucede en tu cocina. Cuando prendes la hornilla está saliendo el gas metano en presencia de oxígeno con un con un chispazo que es el catalizador que en este caso al prender el fósforo y se va a obtener calor ¿no? En presencia de CO2 la llama azul ¿no? La llama azul y el proceso y el agua allá hay vapor de agua chicos ahí que se está disipando en forma de gas. Ok. Listo chicos. Entonces vamos a balancear los metales. no hay metales entonces los no metales carbono aquí hay tres carbonos uno por tres tres acá hay más carbono ya no hay me da como resultado acá un carbono entonces ¿cómo hago que tres y uno sean iguales? Entonces fácil a él por uno y a él por tres ¿no? Cruzamos entonces acá me sale tres y acá también me sale tres de tal manera que está balancea entonces a él por uno y a él por tres ya está balanceado el carbono muy bien luego viene el hidrógeno el hidrógeno y al último el oxígeno hidrógeno uno por ocho ocho acá resulta dos nada más mira uno por dos dos ¿cómo hago que ocho y dos sean iguales? muy fácil profesor a él lo multiplicaría por cuatro ¿sí o no? de tal manera que acá es ocho dos por cuatro ocho ocho y ocho son iguales y ya está balanceado entonces acá sería cuatro cuatro hidrógenos por último vamos a ver el oxígeno uno por dos dos y acá ¿cuántos hay? tres por dos mira tres por dos más cuatro por uno cuatro por uno dos tres por dos seis más cuatro por uno cuatro ¿cuánto es seis más cuatro? diez ¿cómo hago que dos y diez sean iguales? fácil ¿no chicos? a él por cinco ¿no? porque dos por cinco ¿cuánto me da? diez por lo tanto acá es cinco cinco por dos diez ¿no? vamos a corroborar finalmente siempre corroboran al final uno por tres tres carbonos tres por uno tres carbonos uno por ocho ocho hidrógenos chicos cuatro por dos ocho hidrógenos ¿no? cinco por dos diez oxígenos tres por dos seis más cuatro por uno cuatro seis más cuatro diez oxígenos está balanceado chicos esta ecuación falta la sumatoria coeficiente ¿no? dos entonces la sumatoria de coeficientes será uno más el siguiente coeficiente cinco más el siguiente coeficiente tres más cuatro ¿no? el último coeficiente ¿cuánto sale? uno más cinco seis más tres nueve más cuatro trece trece por lo tanto la sumatoria de coeficientes en este problema es igual a trece trece sale este problema la sumatoria de coeficientes en este en esta ecuación número cinco ecuación número seis dice acá es mi última de esta parte ¿no? dice acá vamos a hacerlo un poquito más abajo seis dice acá c6 h6 más o sub2 me da co2 más agua sí co2 más agua listo entonces tenemos acá balanceo primero el carbono balanceo el carbono dice acá chicos a ver acá tenemos uno por seis seis carbonos me resulta acá un carbón ¿cómo hago que uno y seis sean iguales? muy fácil a él por uno y a él por seis de esa manera están balanceados de tal manera que acá sea seis y acá es seis ¿sí? entonces acá por uno y acá por seis listo ya tengo balanceado el carbón luego el hidrógeno mira uno por seis seis y acá acá mira dos ¿no? dos por uno dos simplemente dos de tal manera de tal manera que aquí chicos ¿cómo hago que seis y dos sean iguales? simplemente lo multiplico por tres y esto es igual a seis y queda balanceado entonces a él por tres ya está entonces chicos por último el oxígeno acá hay dos oxígenos y aquí hay mira seis por dos seis por dos más tres por uno tres por uno ¿cuánto sale? seis por dos doce más tres por uno tres ¿cuánto sale esto? quince doce más tres quince ¿y cómo hago que dos y quince sean iguales? pero eso es fácil lo multiplico por quince acá y acá por dos ¿sí? acá por dos es fácil ¿no? a él por quince y a él por dos pero chicos a multiplicar por dos acá ya tengo seis y tres ¿qué hago en este caso? olvídense de esto por un momento quítese el ejercicio ya el más complicado de todo lo que vamos a ver porque aquí vamos a ver un método parte del método del tanteo pero ya método adicional si ustedes leen el método del tanteo observan hay una regla dice finalmente la ecuación queda balanceada en la siguiente manera ¿no? ok en el caso en el caso que suceda esto mira chicos este es un resultado de la suma de los coeficientes si yo hago algo al cal resultado todo cada una de las partes se ve igualmente afectada entonces afectaríamos todo lo anterior fácil esto de acá se queda fijo entonces yo digo acá es quince ¿cómo hago que dos y quince sean iguales? mira acá por quince medios quince medios quince medios por dos me da quince de tal manera que estarían iguales ¿sí o no? claro que sí profesor porque al multiplicar esto sale quince y se le igual a quince ¿y estaría balanceado? sí estaría balanceado pero hay un problema ¿qué les acabo de decir? ¿cómo deben ser los coeficientes? números enteros positivos son positivos sí pero no sería entero esto quince medios entonces vamos a hacer lo que tú ya sabes que tú ya has visto solo que no lo has aplicado aquí en química recuerda que esto es una ecuación así que las ecuaciones se pueden tratar como tal ¿cómo es eso profesor? voy a hacer lo que se llama la homogenización ¿cómo hago que esta fracción se convierta en un número entero? lo multiplico por su mínimo como un múltiplo que en este caso el único factor que es sobre dos o sea medios es dos simplemente entonces a toda la ecuación chicos a todo a todo a todo a toda la ecuación lo voy a multiplicar por dos a todo ahí tiene la ecuación entonces eso quiere decir que ahora acá ya no va a ser uno uno por dos va a ser dos es decir ahora va a ser así dos veces C6 H6 más al multiplicar quince medios por dos se va el dos queda quince quince O sub dos me resulta seis por dos doce doce veces cero dos más tres por dos ahora será seis seis H2O y estará correcto profesor vamos a corroborarlo corroboremos carbono dos por seis doce y acá doce por una doce si doce es igual a doce si profesor le voy a mostrar chicos el detalle para que vean que si es correcto aquí es dos por seis me da doce doce por una doce doce es igual a doce si hidrógenos para comprobar dos por seis me da doce y aquí es seis por dos me da doce doce es igual a doce si oxígeno quince por dos cuánto me sale treinta acá también debería salirme treinta acá es doce por dos no más seis por uno doce por dos veinticuatro chicos veinticuatro más seis por una seis me sale veinticuatro más seis treinta y efectivamente treinta es igual a treinta está balanceado entonces de esa manera hemos comprobado que haciendo la homogenización quince medios ¿no? puedo balancear mi ecuación recuerda que son ecuaciones címicas se puede tratar como tal ¿no? de forma algebraica entonces chicos sumatoria de coeficientes será igual a dos más quince más doce más seis ¿cuánto nos sale? doce más quince diecisiete más doce veintinueve más seis treinta y cinco treinta y cinco doce más quince más doce más seis treinta y cinco tenemos nosotros la respuesta a este a esta ecuación sería la sumatoria de coeficientes sería igual a treinta y cinco listo chicos la sumatoria de coeficientes es igual a treinta y cinco muy bien chicos con esto hemos terminado este primer problema hemos visto varios casos inclusive que ya estaba balanceado directamente hemos hecho multiplicaciones para poder igualar y este último problema es clásico de los exámenes justamente de admisión chicos esto es una pregunta de examen de admisión inclusive de San Marcos por eso que ella pudo hacer algunas preguntas de examen y decir sí con el concepto básico que tenemos podemos nosotros aducir bueno claro que este método no estaba en la separata escrita específicamente pero es algo que tú ya sabes de matemáticas la homogenización recuerda que este factor multiplicar por dos multiplica toda la ecuación ¿se puede hacer eso o no? claro que sí tú recordarás por ejemplo que dos x más un tercio es igual a este a cinco por ejemplo ¿cómo hago para que no esté todo fracción? muy fácil más todo por dos o por tres en este caso mínimo como múltiplo por tres de tal manera que este tres afecta a toda la ecuación sería dos por tres seis x un tercio por tres uno y cinco por tres quince ¿no? de tal manera que tú ya lo puedes manejar y hallar x ¿no? sale lo mismo solo que ahora ya no vas ya no vas a estar ya no vas a estar trabajando con fracciones sino con números enteros al final se va a dividir se va a simplificar y sale exactamente lo mismo ¿no? es un poco tedioso trabajar con fracciones pero mejor que esta fracción se esté al final que al inicio porque al inicio o fracción es un poquito tedioso laborioso y te puedes confundir no te puedes confundir ¿no? es mejor eso ya lo he visto en matemático así que lo aplicamos acá porque son ecuaciones listo chicos problema número dos problema número dos en el problema número dice ¿en cuál de las siguientes ecuaciones la suma de coeficientes es mayor allá vamos a tener que hacer lo mismo que la uno ¿cómo es esto profesor? vamos a tener que hallar cada uno de la suma de coeficientes de las tres ecuaciones y dar la respuesta ¿cuál es el mayor? pero para hallar la suma de coeficientes chicos ¿qué primero tenemos que hacer? el balanceo por eso pero ahí no me dicen nada de balancear claro que si te lo están diciendo pero de forma indirecta ¿cómo crees que tú vas a hallar la suma de coeficientes? es cuando haya los coeficientes ¿y de dónde salen los coeficientes? del balanceo ahí me lo están diciendo hallar la suma de coeficientes todavía el mayor me están diciendo que obviamente si yo quiero saber los coeficientes tengo que primero balancear la ecuación si no ¿de dónde vas a salir? ¿de dónde van a salir esos numeritos? que son los coeficientes equipométricos así que a pesar que no está la palabra balancear el problema te indica que sí tienes que hacer este procedimiento ¿ya? a ver como acá chicos esto de acá me va a tomar este espacio de aquí voy a pasar acá para ir borrando previamente voy a pausar acá el video para luego tomar las fotos y pasarles y luego voy a ir borrando para ir avanzando cada uno de los métodos muy bien dice acá primera ecuación ¿qué te están pidiendo a la 2? el mayor la mayor el mayor sumator de coeficientes no se sabe quién puede ser 1 en romanos 2 en romanos o la ecuación 3 la ecuación 1 dice C2 C2 H5 o H C2 H5 o H más o 2 me resulta CO más A1 CO más A1 chicos esa es una combustión incompleta CO más A1 incompleta muy bien C2 H5 o H muy bien listo comencemos carbono por el no metal muy bien acá hay dos carbonos y aquí hay un carbono como hago que sean iguales los cruzo lo multiplicó por 1 y acá lo multiplicó por 2 de tal manera que aquí salen dos carbonos y acá salen dos carbonos estando debidamente balanceado acá por 1 y acá por 2 ¿sí? 1 por 2 2 carbonos 2 por 1 2 carbonos ya está luego el hidrógeno ah mira 1 por 5 5 más ¿por qué más? porque acá hay otro hidrógeno acá hay otro hidrógeno 1 por 1 1 ¿cuántos hay en este lado? 6 ¿cuánto es acá? 2 ¿cómo hago que sean iguales? fácil profesor A1 por 3 de tal manera que aquí me sale 6 y estaría balanceado entonces acá por 3 listo aquí oxígeno 1 por 1 1 más este ya está multiplicado acá es 2 ¿cuánto sale aquí? sale 3 y aquí es 2 por 1 más 3 por 1 ¿sí? ¿cuánto sale acá? 2 por 1 2 más 3 por 1 3 ¿cuánto sale acá? 5 profesor ¿cómo hago que 3 y 5 sean iguales? entonces a él por 5 y a él por 3 no profesor eso usted me enseñaba aquí cruzarlo sí chicos pero eso siempre y cuando sea un número directo acá y otro número directo acá a ver miren este primer caso este 1 con este 1 ya está acá dado un resultado 1 por 1 ¿sí? y acá hay un 2 pero por algo que no que tengo que completar entonces vamos a ponerlo de esta forma 2 por algo que voy a completar me debería dar justamente este mismo resultado ¿cuánto es este en total? 5 lo mismo ¿qué número multiplicado por 2? luego al sumarle 1 me da 5 obviamente por 2 2 por 2 acá lo voy a poner como incógnita acá sería 2 2 por 2 4 más 1 5 de tal manera que acá debería ir 2 y sería balanceado 2 por 2 4 más 1 5 2 por 1 2 3 por 1 3 3 más 2 5 tenemos la ecuación balanceada miren este es otro caso distinto a las anteriores estamos viendo caso por caso mira acá ya estaba balanceada una parte faltaba balancear otra ¿sí? faltaba balancear otra que hay en detalle corroboremos 2 carbonos 1 por 2 2 carbonos 1 por 5 5 hidrógenos más 1 6 3 por 2 6 hidrógenos veamos los oxígenos los oxígenos ¿qué dice acá los oxígenos? allá mira 1 por 1 1 más 2 por 2 4 4 más 1 5 2 por 1 2 3 por 1 3 3 más 2 5 concretamente balanceado entonces ahora sí vamos a ver la primera sumatoria de coeficientes sería 1 más 2 más 2 y más 3 1 1 más 2 3 más 2 5 más 3 8 ¿sí? ¿sí? repito 1 más 2 3 más 2 5 más 3 8 muy bien 8 viene a ser justamente la sumatoria de coeficientes hasta el momento él va ganando él tiene la mayor cantidad de sumatoria de coeficientes vamos a ver el segundo ¿alcanza profesor? sí es una ecuación pequeña la segunda ecuación chicos me dicen P4 más H sub 2 me da como resultado pH 3 pH 3 ¿sí? pH 3 muy bien este el fósforo primero acá hay 4 fósforos y acá hay 1 fósforo ¿cómo hago que sean iguales? muy fácil a él por 1 y a él por 4 por 1 y por 4 de tal manera que aquí 4 y aquí 4 4 es igual a 4 tenemos el hidrógeno aquí es 2 hidrógenos que no sé por cuánto lo voy a multiplicar de tal manera que acá sea mira 4 por 3 mira 4 por 3 ya está mira 4 por 3 me da 12 ¿cómo hago que 12 y 12 sean iguales? muy fácil a él por 6 de tal manera que aquí es 12 y 12 son iguales entonces chicos aquí va 6 corroboremos 4 fósforos 4 fósforos recuerda que P es fósforo 6 por 2 12 hidrógenos 4 por 3 12 hidrógenos ¿sí? entonces ya está balanceado entonces la sumatoria de coeficientes ¿cuánto es? será igual a 1 más 6 más 4 ¿cuánto es? 1 más 6 7 más 4 11 11 chicos ajá esto quiere decir que hasta el momento 2 la ecuación 2 está ganando la ecuación 2 está ganando pero mira 11 es más que 8 ¿estás viendo cuál de las 3 ecuaciones es que tiene la mayor cantidad de coeficientes? muy bien antes de borrar acá voy a tomar la foto para enviárselos voy a pausar el video chicos y luego continuamos muy bien entonces continuamos con este ejercicio aquí ya tomé las fotos chicos respectivos ¿por qué estoy haciendo la grabación chicos? justamente tengo una reunión programada de hoy ahí en la UGEL y pensaba que iba a ser un poco más tarde por eso Sobrado iba a ser la primera hora con ustedes pero adelantaron la reunión entonces tengo que ir justamente no puedo faltar la reunión de la UGEL les he llamado a todos los promotores directores para ver varios aspectos relacionados con la nueva política de educación pues está bien así que por ese motivo estoy haciendo este video plenamente para ya que lo tengan de antemano ok muy bien sigamos la tercera ecuación hasta el momento está ganando la segunda ecuación ¿si o no chicos? hasta el momento la segunda ecuación tiene el mayor la mayor sumatoria de coeficientes ¿no? la mayor suma de coeficientes tercera ecuación dice acá aquí es un poquito más grande ¿no? voy a hacerlo para abajo manganeso O sub 2 más HCl me da como resultado manganeso cloro sub 2 más cloro sub 2 más agua mira es grandecita la ecuación bueno rápidamente comencemos por el manganeso acá hay un manganeso y aquí hay un manganeso por el momento están balanceados uno a uno lo que le pase a uno lo mismo le pasará al otro luego el cloro aquí hay solo un cloro pero acá mira dos cloros más dos por uno dos cloros los cuales inclusive se pueden multiplicar dos más dos cuatro como hago que uno y cuatro sean iguales es muy fácil a él por cuatro y él queda tal cual ¿no? de tal manera que esto de acá es cuatro y por ende aquí cuatro y esto quiere decir que acá va a ser uno y uno ¿para qué? uno por dos dos uno por dos 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 más dos cuatro al hacer esto el hidrógeno se ve afectado ¿por qué profesor cuatro por uno cuatro y acá solamente tengo dos ¿cómo hago que se multiplique por dos? esto es igual a cuatro se balancea a él por dos al hacer esto el oxígeno también se ve afectado uno por dos dos y acá dos por uno dos entonces ya estaba balanceado eso quiere decir que acá el coeficiente es uno muy bien entonces la sumatoria de coeficientes chicos la sumatoria de coeficientes ¿cuánto será? uno más cuatro más uno más uno y más dos ¿cuánto sale acá? uno más cuatro cuatro cinco más uno seis más uno siete más dos nueve seis más tres nueve entonces ahora sí la respuesta por lo tanto ¿quién es el de mayor sumatoria de coeficientes? ¿quién es el de mayor sumatoria de coeficientes? fácil la ecuación número dos porque once le gana a ocho y once le gana a nueve ¿sí? será la de mayor justamente valor de mayor valor de coeficientes esa será mi respuesta en este segundo problema listo chicos problema número tres rápidamente ya sabemos nosotros cómo empezar a enfrentar estos ejercicios y se balancea y señala el coeficiente del agua ah mira me están diciendo balancear y el coeficiente del agua ¿cuánto sale? obviamente al balancear si me lo han pedido en este problema la respuesta acá sería dos porque es el coeficiente del agua ok y para hallar el coeficiente de cualquier compuesto obviamente se tiene que balancear primero así no me hubieran dicho esto y solamente me hubieran pedido hallar el coeficiente del agua obviamente que tengo que balancear no me da ninguna restricción el método de tanteo o simple inspección ¿cuál es la ecuación? chicos acá tenemos hierro sub 2 o sub 3 más HBR me da como resultado FEBR3 más agua listo rápidamente chicos rápidamente 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 digo acá el hierro lo voy a balancear acá tengo dos hierros y acá tengo uno como hago que sean iguales facilito el procesor a él por uno a él por dos de tal manera él sale dos y acá me sale dos ya estaría balanceado a él por dos y a él por uno luego el bromo un bromo y aquí acá ya cambió mira dos por tres seis bromos como hago que sean iguales a él por seis ¿no? de tal manera que acá me resulta seis ya estaría balanceado entonces a él por seis y mira ya se había afectado el hidrógeno ¿no? el hidrógeno se había afectado el hidrógeno ahora voy a balancearlo seis por una seis debe ser igual a acá dos dos por cuánto me da seis? tres por tres dos por tres me da seis de tal manera que estaría balanceado acá sería tres ¿ok? por último por último el oxígeno vamos a ver si está balanceado uno por tres tres y acá tres por uno tres ah mira ya se balanceó generalmente generalmente chicos cuando ya se balancean los hidrógenos el oxígeno si ya está con los coeficientes previos debería estar balanceado de por sí es un ejemplo de perfecto ya está balanceado dos hierros dos hierros seis bromos seis bromos seis hidrógenos seis hidrógenos tres oxígenos tres oxígenos por lo tanto ya está balanceado por lo tanto chicos lo que me pedían ¿cuál es el coeficiente del agua? agua, agua, agua acá está el agua tres el coeficiente del agua es tres listo coeficiente del agua tres fin del problema o bien es sencillo chicos el método de tanteo por ahí hemos visto quizás una pequeña complicación cuando hemos multiplicado este factor ¿no? pero ya estamos preparados para cualquier caso y por ahí vimos por primera vez uno partido ¿no? uno partido ¿no? por acá ¿dónde está el partido? acá está ¿por qué acá lo partí? porque justamente acá ha faltado un coeficiente ¿no? para multiplicar ¿sí? para multiplicar no se preocupen todas las fotos les voy a enviar para que lo copien con tranquilidad en el problema número cuatro dada la reacción dada la reacción me piden me piden ¿qué cosa es el coeficiente del magnesio? slice eso significa dividido una división entre el coeficiente del hidrógeno nada más la ecuación es esta chicos la ecuación es esta sencilla la ecuación así que prácticamente al ojo lo pueden sacar muy bien ¿ya está? al ojo al ojo magnesio primero con magnesio un magnesio un magnesio ya debería estar balanceado vamos a ver si es verdad con los siguientes cloro acá hay un cloro y acá dos cloros ¿cómo hago que esto sea igual a L por dos y a L por uno? de tal manera esto me sale dos y acá también me sale dos estaría balanceado y este uno afecta a él ya estaría balanceado en este entonces a L uno a L dos y a L uno ¿sí? ya está hidrógeno por último dos hidrógenos y aquí dos hidrógenos entonces simplemente ¿por cuánto lo voy a multiplicar a este dos que falta su coeficiente? A por uno de tal manera que acá debe ser dos ¿por qué uno hace esto acá? es que ya está el coeficiente si no estuviera acuérdate que es lo que voy a faltar multiplicar es decir acá falta multiplicar por alguien en este caso obviamente uno de tal manera que se balancea y aquí es uno ¿listo? un magnesio un magnesio dos cloros dos cloros dos hidrógenos dos hidrógenos actualmente balanceo entonces ahora si reemplazo chicos que es sencillo entonces E que es el coeficiente del magnesio sobre el coeficiente del hidrógeno ¿cuánto es el coeficiente del magnesio? uno sobre ¿cuánto es el coeficiente del H sub dos del hidrógeno ¿no? del hidrógeno molecular se llama esto chicos uno uno entre uno uno por lo tanto el valor de E simplemente es uno el valor de E simplemente es uno problema número cinco en el problema número cinco dice al balancear por el método algebraico indicar la suma de coeficientes ajá nuestro primer problema que nos dice ya que tengo que hacer el método algebraico aquí sí o sí tengo que utilizar este método porque nos están condicionando voy a borrar esto porque ya necesitamos bastante espacio para este problema prácticamente ya hemos terminado y vamos a ver este método en acción por primera vez listo chicos corroboremos términos dice acá la ecuación Mg o h sub dos más h3p o 4 listo lo voy a como es muy grande lo voy a hacer abajo cmg3 m3p o 4 y dos más c lo voy a hacer listo chicos esto consiste en el método algebraico hay que darle primer paso darle valores literales Vale, valores algebraicos, ¿no? Literales, ¿no? Acá voy a poner la letra A, acá la letra B, acá la letra C y acá la letra D. Voy a tener que hallar cuatro incógnitas, cuatro incógnitas, ¿sí? Cuatro incógnitas. Primero comencemos por cada elemento, el magnesio. Para el magnesio sería este subcoeficiente, A, ¿no? A por uno, A. ¿Hay otro magnesio? No hay. Esta chifrecita significaría igual. C, para el magnesio, C, y acá sub tres, C por tres, tres veces C. Chicos, esta es la primera ecuación algebraica que estamos haciendo. Por eso le pongo ecuación número uno. Vamos a ver un sistema de ecuaciones. Siguiente elemento. Luego viene el fósforo, ¿no? El elemento no metálico. Para el fósforo, para acá, para acá, mira, fósforo. Uno por B, B. Acá hay otro fósforo, no. Debe ser igual a, estamos, fósforo. Acá, mira, mira cómo está acá. Acá hay uno. Este paréntesis va a ser multiplicado. Uno por dos, dos. Y este dos multiplica a este coeficiente. Dos por C, dos veces C. Ah, mira, tengo ya una segunda ecuación. Tercer elemento. Ya no me falta todos los no metales, ya está. Ahora, el hidrógeno. Y al último, el oxígeno. Hidrógeno. Mira, acá. Uno por dos, dos por A. Dos A. Acá hay otro hidrógeno. Sí, mira. Tres por B. Más tres B. ¿Por qué más, chicos? Porque está en esta parte de evasión. Esto significa un igual para el algebraico. Hidrógenos. Acá. Dos por D. Dos D. Esta ya sería mi tercera ecuación. Cuarta y última ecuación. Uno por dos, dos por A. Dos A. Más cuatro por B. Cuatro B. Debe ser igual a oxígenos. Cuatro por dos, ocho. Por C. Ocho C. Más. Uno por D. D. Sería mi cuarta y última ecuación. Listo. Ya están mis cuatro ecuaciones. Ese es el método algebraico. Hay que dar la relación. ¿Qué me dice el método? Hay que darle valores numéricos. Asumir valores numéricos. De forma práctica. ¿Qué significa esto? Buscar las ecuaciones más simples. ¿Cuáles son? La uno y la dos. Y a la variable. Darle el valor de uno. De tal manera que la siguiente. Multiplicado por un factor. Sea un factor entero. Lo menos posible. Entonces si yo digo acá. De uno. La ecuación más sencilla. A es igual a tres veces C. Y de dos. Es B. Es igual a dos veces C. Ah mira. Ambas dependen de C. Entonces C es independiente. A C le voy a dar el menor valor posible. Entonces C que valga uno chicos. El menor valor. Le damos ustedes el método. Hay que darle el menor valor. No a ellos. Sino al que está multiplicado por un factor. Uno. O cruzado ¿no? O cruzado. ¿Cómo se suele cruzado por favor? A ver chicos. Para que se cruce. Acá dice. Es como si fuera uno A. Acá va si fuera como uno B. Cruzamos los valores. Mira. A A. Lo agarro con tres. Y C. Que valga uno. De tal manera que acá. Si C vale uno. B cuánto vale. B vale dos. Y aquí concluimos. Que C. Le doy el valor de uno. El menor. Entonces A. ¿Cuánto valdría? A valdría tres. Y B valdría dos. Asumiendo ese valor de uno. Esto quiere decir. Que ya tenemos prácticamente tres valores. Vamos a comprobar si esto es correcto. En las dos ecuaciones que le faltan. Entonces yo digo. Ahora en tres. Que diría. Dos A. Más tres B. Es igual a dos veces C. Pero A. Según lo que hemos. Asumido. A vale tres. Más tres veces B. Pero B. Lo que hemos asumido. Vale dos. Debe ser igual a dos veces D. Que es lo que voy a hallar. Dos por tres. Seis. Más tres por dos. Seis. Es igual a dos veces D. Seis más seis. Doce. Es igual a dos veces D. Entonces D. ¿Cuánto vale? Este dos pasa a dividir. Dos entre dos. Seis. Listo. Eso he encontrado. Ahora. Esta ecuación la voy a llamar. Esta. Este resultante. Es igual a seis. La voy a llamar la ecuación número cinco. Para comprobar. Si es. Si todo lo que he hallado es correcto. Voy a ponerlo en la última ecuación. Es decir. La ecuación cinco. En. La ecuación número cuatro. Cuatro. ¿Sí? La ecuación cinco. En cuatro. ¿Ya? Ok. Sería. Dos A. Más. Cuatro B. Es igual a ocho C. Más D. Si lo que ha asumido es correcto. Al reemplazar en todos los valores debería dar algo coherente. Debería ser correcto lo que estoy asumiendo. ¿No? ¿No? Dos. Por A. Pero A vale tres. Más cuatro. Por B. Pero B vale dos. Debe ser igual a ocho por C. Pero C vale uno. Más D. Que acabamos de hallar. Seis. Vamos a ver si es correcto. Dos por tres es seis. Cuatro por dos es ocho. Ocho por uno es ocho. Más seis. Seis más ocho es catorce. Y ocho más seis es catorce. Chicos. ¿Catorce es igual a catorce? Sí. Verdadero. Si es correcta lo que hay. Si es correcto. Si es coherente lo que hay. Quiere decir que está comprobado. Por lo tanto. Por lo tanto. A vale tres. B vale dos. C vale uno. Y D vale seis. Y balanceo la ecuación. Por lo tanto. La ecuación ahora será A. Tres. Magnesio OH. Sub dos. Más B. Dos. H tres. P o cuatro. Me da como resultado. C. Que es uno. Un magnesio. Sub tres. P o cuatro. Sub dos. Más D. Que vale seis. H dos O. Listo. Sería la ecuación balanceada por el método algebraico. Recordar acá algo nuevo. Estos paréntesis se multiplican los coeficientes. Aparte de los coeficientes se multiplican los subíndices que son la cantidad de átomos. Mira. Acá P significa que hay uno. Uno por dos, dos. Por C. Dos C. Este se afecta a todo. Cuatro por dos, ocho. Por C. Ocho C. O sea, está de esta manera. Listo. Tengan ustedes en cuenta ello, por favor, para poder nosotros determinar cada uno de los valores en el método algebraico. Como ven, son sistemas de ecuaciones. Y esto se llama el sistema de cruces, ¿no? Cruzo yo para darle un valor. El menor valor posible. ¿No? El menor valor posible. El menor valor posible. C8 H18 más XO2. XO2. ¿Verdad? Como resultado. CO2 más agua. Pero. Pero, 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 pero. Acá es B. Y acá es Y. Acá es B, pero acá es Y. Listo. Aquí, X menos Y entre A menos B. Me piden. X menos Y entre A menos B. Eso es justamente lo que me están pidiendo. No se sabe. X menos Y entre A menos B. Muy bien, chicos. No me dicen ninguna restricción, así que voy a balancear por tanteo. Carbono. Olvidémonos de A, X, B y Y. Olvidémonos. Por tanteo. Acá tengo ocho carbonos por un lado. Y acá tengo un carbón. ¿Sí? Un carbón. Entonces, ¿cómo hago que ocho sea igual a uno? A él por uno. Y a él por ocho. De tal manera que sale acá ocho. Y acá sale ocho. ¿Sí? Y ya estaría balanceado. Entonces, voy a poner acá los coeficientes. Él es uno. Él es ocho. ¿Está? Por el momento, A vale uno. Y B vale ocho. ¿Está? Voy a poner esto más allá. Luego, el hidrógeno. Tengo dieciocho hidrógenos. Y acá tengo dos hidrógenos. ¿Cómo hago que dieciocho y dos sean iguales? Fácil. A él por nueve. A él no. ¿Por qué? Porque ya está con un coeficiente. Entonces, A por nueve. Dieciocho. Ya está balanceado. Dieciocho y dieciocho. Chicos, este de acá sigue siendo uno. De este de acá va a ser nueve. Ahora, oxígeno. 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 Acá hay dos. Y acá es dos por ocho. Ocho por dos más nueve por una. Ocho por dos, dieciséis. Más nueve por una, nueve. ¿Cuánto sale esto? Veintisiete. Veinticinco. 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 Dice, hay más nueve. Veinticinco. ¿Cómo hago que dos y veinticinco sean iguales? Porque esto ya está con coeficientes. A él por veinticinco medios. De tal manera que me sale veinticinco. Al hacer esto, veinticinco medios. Chicos. Ahí hay una fracción. ¿Qué es lo que hacíamos? A. A todo. Por su mínimo como múltiplo. En este caso, chicos. La única fracción es esta. Y acá dice abajo dos. Entonces acá. Por dos. Y el problema está resuelto. De tal manera que ahora sería así, ¿no? Uno por dos. 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 ¿Qué costa? C ocho. H dieciocho. ¿Sí? C ocho. H dieciocho. Más. Veinticinco medios por dos. Veinticinco. Veinticinco. O sub dos. Ocho por dos. Dieciséis. Dieciséis. CO2. Más. H sub dos. H a. H dos o. Agua, ¿no? Nueve por dos. Dieciocho. Dieciocho. Aguas. H dos o. Listo. H dos o. ¿Ah? H dos o. Sí. Muy bien. Corroboremos. Dieciséis carbonos. Dieciséis carbonos. Pero. Dieciséis carbonos. Dieciséis carbonos. ¿Sí? Dieciséis. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por uno, dieciséis. Dieciséis por uno, dieciséis. Dos por dieciocho, treinta y seis hidrógenos. Dieciséis por dos, treinta y seis. Dieciséis por dos, cincuenta oxígenos. Dieciséis por dos, treinta y dos. Dieciocho por uno, dieciocho. Dieciocho más treinta y dos, cincuenta oxígenos. Está correctamente balanceado. Entonces, haciendo la analogía, A vale dos. B, ¿cuánto vale B? A ver, acá, acá. B está acá. B vale dieciséis. ¿Cuánto vale X? A ver, X está al lado del O2. Veinticinco. ¿Y cuánto vale Y? Y está al lado del agua. A, Y vale dieciséis. Listo, ya tenemos los valores de A, B, X y Y. Entonces, X menos Y sobre A menos B, ¿a qué será igual? X vale veinticinco menos Y que vale dieciocho sobre A que vale dos menos B que vale dieciséis. Veinticinco menos dieciocho, siete. Dos menos dieciséis, menos catorce. Ah, mira, séptima uno, séptima dos. Pero con el menos, ¿no? Chicos, recuerden, leí de signos. Dos menos dieciséis es menos catorce. Acá es menos catorce. Mira, séptima, séptima. Y acá sale uno, y acá menos dos, menos un medio. Por lo tanto, X menos Y entre A menos B es igual a menos un medio. Y, chicos, sería la respuesta a este problema número seis, que es el último problema. Profesor, pero ahí hay un problema siete. Chicos, este problema, balancear por el método algebraico, es este último problema. Esta ecuación es una ecuación muy compleja que lo vamos a dejar de lado. Porque esta ecuación, debí borrarla porque estaba para un nivel de segundo, tercero y secundario. ¿Ya? Este siete es muy complejo. Un poquito más difícil de estas ecuaciones. Mucho más complejo. Lo pueden corroborar, es más, es un poquito más tedioso. Son varias ecuaciones completas. Por lo tanto, el siete lo vamos a dejar de lado. ¿Ya? No lo vamos a hacer, así que no se preocupen. Si ustedes desean hacerlo a modo de práctica, me lo presentan para ver cómo hacerlo. Y les doy la solución. No se preocupen. Pero es compleja, es complicado. De todas maneras, les voy a pasar a mano esa solución, pero el número siete no lo van a hacer, por favor. No lo hagan, no lo hagan, ¿ya? El número siete no lo van a hacer. Bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos. Espero sus tareas y evaluaciones. Y revisen el video paso a paso cómo se ha hecho cada uno de ellos. ¿Ya? Este método algebraico es una de las ecuaciones más simples que podemos encontrar para el algebraico, para que puedas entender. Repito, la número siete no se hace. Muy bien, chicos, éxitos. Y gracias por su atención. Les mando todas las fotos correspondientes para que puedan copiar adecuadamente. Hasta luego y éxitos. Vean ustedes la pizarra finalmente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!